Hoy vamos a hablar de por qué he dejado Canon realmente. Os voy a contar toda la verdad y espero que lo entendáis porque en el último vídeo ha habido muchísimo odio y es algo que realmente no llego a entender. Este vídeo quizás sea un poco controversial o controvertido, de hecho no debería hacerlo y vais a ver que no lleva mucha edición, ¿vale? Pero sí que tiene un patrocinador que está relacionado con esto y creedme que he elegido este vídeo para incluir esta promoción pudiendo haber elegido cualquier otro vídeo por un motivo concreto que creo que pues tiene bastante sentido, ¿vale? En este caso es Motion Array pero os voy a hablar de ello un poquito más adelante y ahora vamos a entrar más al tema de por qué he vendido realmente todo mi equipo de Canon. Aunque ya os aviso, ahora mismo estoy grabando con una Canon. Así que vamos al grano. Para entender lo que he hecho, primero hay que entender el contexto del que yo vengo o venía, ¿vale? Muchos lleváis aquí mucho tiempo, otros acabáis de llegar, otros lleváis menos tiempo. Yo, Greg, 12foto, llevo en este canal creando vídeos desde hace cinco años y medio, más o menos, desde enero de 2019 y desde entonces he ido subiendo una media de un vídeo semanal. De hecho, es más porque son 517 vídeos, creo, por ahí en el momento en el que estoy grabando esto. Y la inmensísima mayoría, hablamos de que el 95 o 98% de los vídeos que he hecho ha sido relacionado ya sea directa o indirectamente con material de Canon. Sea una review de cámaras, objetivos o material de la marca o utilizando ese material en el vídeo que estuviera grabando en ese momento. Vale, llegados aquí, esto ya lo conocíais y como sabéis también yo he estado colaborando con Canon desde hace tiempo, desde hace años ya, en un tipo de relación muy distinta a la que la gran mayoría creéis que es. A mí nunca me han pagado, nunca me han regalado nada y la única ventaja que he tenido, por así decirlo, que es una gran ventaja, es que me han dejado el equipo para poder hacer los vídeos, pero siempre tenía que devolverlo. Solo ha habido una excepción que ha sido la R5, que esa me la prestaron, era un préstamo, no era mía, pero era un préstamo, digamos, indefinido o a largo plazo. Esto ahora os lo explicaré un poco porque también es importante en todo lo que ha pasado porque es que quizás no debería haber pasado así, no lo sé. La verdad es que yo voy viviendo las cosas según van pasando y voy reaccionando según las voy viviendo. O sea, no tiene más misterio y esto es igual que cualquier otra persona en su vida normal. Bueno, después de este rollo, yo tenía, bueno, fui pasando desde una 700D a una 77D, 6D Mark II, estamos hablando de Reflex todavía. Después vendí la, siempre he ido vendiendo y comprando, ¿vale? Yo no soy fan de acumular el equipo. Después compré la R6 de salida, después compré una R de segundo cuerpo, también he tenido RP, he tenido después, ya me pude hacer con una R5C y después de eso, Canon, pues ya me ofreció esa R5 como préstamo, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que yo me encontraba en un punto en el que tenía tres cámaras y varios objetivos. 100 macro, RF-L, 15-35, 24-70-28, 70-200-28, todo RF. Y al final hay muchas cosas que no utilizaba. Por eso vendí la R6, porque aunque amo esa cámara, no la utilizaba ya y vendí el 100 macro, ¿vale? Que esto lo vendí a la vez, porque es que no los usaba. Al final el 100 macro es un objetivo que me encanta, pero era un capricho. Lo compré porque me salió un cliente que quería fotografía de producto con un nivel de detalle, vamos, el máximo nivel de detalle posible, que para eso está ese objetivo, pero al final ese cliente no perduró en el tiempo, entonces me acabé comprando el objetivo y usándolo en mis tiempos libres y así, que al final no lo usaba, porque me he ido acostumbrando a utilizar zooms y con la calidad que tienen los zooms de Canon, los L, aunque son caros, los RF-L tienen una calidad bestial, pues al final no usaba el 100 macro y lo vendí. Ok, me quedé con R5 como cámara principal, antes que la R5C, ahora os cuento por qué, y con la triada de lentes f2.8. ¿Qué pasó? En noviembre de 2023 empezamos un proyecto nuevo, bastante emocionante, bastante difícil, que da bastante miedo y muy caro, muy muy caro, ¿vale? Mucho más de lo que pensábamos al principio. Compramos una ambulancia y la estamos convirtiendo en una casa con ruedas. Todo este proceso lo tenéis documentado en vídeos en mi segundo canal, que os lo dejo en la descripción, ¿vale? Por si queréis ir echando un ojo a todo el proceso. No tiene nada que ver con la fotografía, pero lo tendrá, porque el hecho de hacer la furgoneta camper va dirigido a poder hacer viajes fotográficos y poder grabar los vídeos para este canal de una forma completamente diferente y que yo creo que os va a dar muchísimo valor. Todavía no está acabada. Está a punto, pero todavía no está acabada. Llegados a este punto en el que yo me quiero cada vez ir enfocando más en un tipo de vídeo, grabación y fotografía que va más relacionada con el viaje y con la aventura, por así decirlo, la R5C, que es una gran cámara, que de hecho es la única gran cámara híbrida que existe, siendo cámara de fotos profesional y cámara de vídeo profesional, es que no era compatible con este tipo de proyecto, porque es una cámara grande, es una cámara que utiliza lentes grandes, que esto era algo que estaba dispuesto a asumir, ya que había comprado las lentes, o sea, no las voy a vender solo porque ese extra de peso ahora, en este momento, me estuviese suponiendo algo negativo, ¿no? Pero bueno, la cámara en sí, el gran problema que tiene es que, aunque la calidad es bestial, de hecho el 4K 120 fotogramas es el mejor que hay, consume mucha batería. Entonces, eso te obliga a llevar muchas baterías en la mochila, o llevar una V-mount o una batería más grande para ir alimentando la cámara, y esto se traduce en más peso en la mochila y más espacio, que es lo que lo hace incompatible con este tipo de viajes. Por eso decidí venderla, ya que además estaba utilizando la R5 como cámara para todo, porque aunque no llega al nivel de vídeo que tiene la R5C, es una pedazo de cámara de vídeo y es una pedazo de cámara de fotos, y sobre todo, la batería es muy buena, aguanta muy bien grabando, no se calienta desde que la actualizaron ya hace mucho tiempo, y la verdad es que me parece, para mí, es mi cámara favorita, la R5 a día de hoy. Y dije, pues mira, me quedo con R5 y la tríada de objetivos y lo tengo todo cubierto. ¿Qué pasó? En Canon, desde hace un tiempo, pues me dejaron de prestar equipo. Entonces, yo cada vez me fui viendo más limitado a la hora de crear equipo sobre su propia marca. Y llegó el momento, o el punto, en el que tuve que decidir abrirme a hacer reviews de otros equipos, por ejemplo, de cámaras Sony, que no lo he elegido para cambiarme a Sony y porque yo quiera ahora ser de Sony, ni porque Sony me pague, ni me haya regalado nada, ni me haya dejado nada. Sony no me ha dejado nada, ni me ha pagado nunca, ni me ha regalado nada. Nunca, nunca. Y lo peor es que ni a mí, ni a la gran mayoría de youtubers del sector en España. Bueno, no sé si al final del vídeo hablaré de este tema porque es un poco controvertido, pero creo que hay cosas que deberían cambiar, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. La cosa, que yo siempre trato de transmitir aquí una experiencia veraz, una experiencia honesta, y para tener la experiencia que tengo con las cámaras Canon en Sony, lo que tienes que hacer, o lo que yo creí que tenía que hacer, era, uno, comprar el equipo para no deberle nada a la marca, y dos, utilizarlo de forma exclusiva en mi trabajo para tener la misma experiencia que tengo con las Canon. Por eso hice el vídeo de 60 días usando cámaras Sony, que, bueno, tiene un mogollón de visitas y la verdad es que tuvo una buena aceptación. Bueno, en ese vídeo dije que seguramente tendría, pues bueno, que habría represalias o que a mí me vendría mal realmente al canal ese vídeo, y así fue. Bueno, desde Canon, al verlo, me solicitaron que devolviera la R5 que tenía yo en ese préstamo atemporal, por así decirlo. En ese momento yo me encuentro en un punto en el que tengo un A7-4 de segunda mano, un Sigma 24-70mm 2.8 y tres objetivos serie L pata negra de Canon sin cámara en la que poder montarlos. Y cuando me pongo a pensar en qué cámara me puedo comprar o qué puedo hacer para seguir avanzando en esto, la única cámara que me encaja es la R5, comprarme otra yo para mí, y ya está, y no deberle nada a nadie y poder hacer lo que yo quiera. Pero los rumores hablaban y hablan de que la R5 Mark II viene dentro de nada, entonces no me parecía como una buena inversión gastarme 4.000 euros en una R5 cuando dentro de cuatro meses van a sacar la versión nueva que seguramente sea increíble. Entonces dije, ¿qué hago? Me espero todos estos meses, que no sé cuántos pueden ser, con 7.500, 8.000 euros invertidos en un equipo que no puedo utilizar, o vendo este equipo y cuando llegue esa cámara decido ya qué hago definitivamente. Y eso yo creo que fue lo más inteligente, ya que yo quiero objetivos más pequeños y sobre todo más ligeros, y los f2.8 sí son increíbles, estabilizan de locos, calidad de locos, AF de locos, todo de locos, pero el peso no lo cumplen, entonces los vendí. Y ahora me encuentro en una situación en la que literalmente no tengo equipo de Canon, aunque os aviso de que este vídeo lo estoy grabando con una Canon, y estoy a la espera de ver qué sale, sobre todo a nivel personal, porque al final gracias a la tienda, gracias a Fotografía y Arte puedo contar con equipo que me van prestando, por eso digo, o en el vídeo anterior lo dije, que la mayoría de equipo que veis por aquí es prestado, no es mío, me lo dejan unos cuantos días, unas semanas, lo pruebo, hago el vídeo, cuento la experiencia, y lo devuelvo, y ya está. Entonces, no entiendo. Bueno, supongo que es más fácil pensar mal de alguien, y pensar que es un traidor, que es una mala persona, que nos ha engañado a todos, pero realmente no es así. Para empezar, yo creo que no debería de haber una polarización tan grande, porque si las cámaras de Sony fueran malas, no se venderían, y si las cámaras de Canon fueran malas, no se venderían. Yo creo que la virtud siempre está en el punto medio, y puede gustarte más Canon, o puede gustarte más Sony, o Nikon, o la que sea, pero tienes que comprender que todas las marcas tienen cámaras que son buenas. Algunas tienen unas virtudes, otras tienen otras virtudes, algunas son más caras, otras son más baratas, algunas cuesta lo mismo. Todas tienen sus cosas, pero todas son buenas máquinas. A mí personalmente, las que más me gustan siempre han sido las Canon, y por eso siempre he tenido Canon, hasta llegar a este punto en el que, si lo hubiese sabido, no habría vendido la R6, sí habría vendido la R5C, y me habría quedado con la R6, pero es lo que os digo, al final yo no soy rico, hacer los vídeos me cuesta dinero, las marcas no pagan, la única forma que hay realmente de poder, como se dice, solventar o mantener esto, son los patrocinios, como el de este vídeo, que es de Motion Array. Y dejadme que os cuente porque quiero meter esta promoción en este vídeo porque tiene sentido, creo, porque es como funciona ahora mismo YouTube, ¿vale? Tú puedes estar hablando de una marca o de una cámara, pero esa marca, si es de cámaras, no te paga y no te regala nada. Literalmente tú estás pagando con tu tiempo, con tu esfuerzo y también con tu dinero por hacer los vídeos para esa marca, para que esa marca al final tenga esa publicidad o esa promoción que le viene muy bien. No vamos a engañar a nadie, ¿no? Se hacen muchas ventas con los vídeos de YouTube, pero a nosotros no nos pagan. Entonces, dejadme que os hable de Motion Array. Es una plataforma que yo utilizo todos los días para editar. Al final yo edito un vídeo al día de media, o sea, es una locura la cantidad de vídeos que edito, y esto lo puedo hacer así de rápido gracias también a estas herramientas. Entre Artlist y Motion Array, que son como hermanas realmente, lo tengo todo cubierto. Sobre todo Motion Array lo utilizo para el tema de efectos, plugins y optimización del proceso de edición. Aunque también tiene música, efectos de sonido, material de stock de vídeo y de foto, tema de PNGs y cosas así para diseño web y tal, o diseño en general. También tenemos, sobre todo, los plugins para Premiere, para Final Cut, para After Effects y para DaVinci Resolve, que es una locura cómo funcionan. O sea, es que realmente lo único que tienes que hacer es instalarlos, reinicias Premiere o el programa que utilices, yo es que uso Premiere, lo abres y ya está ahí metido todo en la pestaña de efectos, que es una locura porque simplemente tienes que abrir, pinchar y arrastrar a la timeline y ya está. Ya tienes la transición, ya tienes el efecto, por ejemplo, de color hecho, ya tienes el efecto de granulado hecho si te gusta el estilo vintage, ya tienes las transiciones hechas, o sea, es una locura cómo funciona. Os lo recomiendo muchísimo y, sobre todo, creo que está súper bien el plan anual, ¿vale? Es el que yo tengo y es el que yo creo que funciona mejor. Lo de estar pagando todos los meses, al final sale más caro si haces la cuenta. Entonces, os animo un montón a utilizarlo. Os dejo en la descripción un link con un descuento, ¿vale? Que echadle un ojo y vamos a seguir con el vídeo. Llegados a este punto, quizá os resulte más fácil empatizar conmigo cuando en el vídeo anterior empiezo a recibir muchísimo odio, muchísimos comentarios de, pues has perdido un suscriptor, ya no haces canon, ya no me gusta, te ha pagado Sony, no sé qué, jajaja, yo lo sé, sé que te ha pagado Sony, bla, 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 bla. Haters, haters, pero que solo aparecen porque de repente yo ya técnicamente, o ellos creen que ya no uso su marca. Entonces, ya no soy un buen comunicador o ya no soy un buen creador. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Por eso, en parte también, quería y quiero centrarme en poder probar marcas distintas y tener la experiencia de uso en esas marcas. Que haya elegido Sony al principio no quiere decir nada. Es que, de hecho, hasta un comentario me hablaba de que yo no tenía pasión por la fotografía porque ahora usaba Sony. Yo, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando desde cuándo eso va relacionado con la marca de cámaras que uses? O sea, ¿estamos locos? Es que llego a leer cosas que no tienen ningún sentido y, en parte, intento empatizar con la gente que lo escribe y empatizar con el que está ahí detrás de la cámara viendo el vídeo y creo o llegué a la conclusión de que realmente no entendéis cómo he llegado hasta aquí. Por eso estoy haciendo este vídeo, que seguramente también me perjudique porque cuando uno es completamente sincero la verdad es que no suele salir bien. Lo que mejor sale siempre es decir lo bonito, callarse lo malo y Santas Pascuas. Ahí todo el mundo te quiere. Pero cuando te abres, digamos, cuentas lo que hay realmente detrás de la cámara y detrás de la persona, que es el canal, que en este caso soy yo, 12 Fotos no es una marca, ni es una cámara, ni es un estilo. Es que soy yo, es una persona. Y leyendo todos estos comentarios, al final, pues lógicamente en un primer momento te da rabia, pero luego intento empatizar con quien está escribiendo eso y veo que quizá todo ese odio o esos comentarios tan feos vengan del desconocimiento, o de que directamente no entendéis cómo he llegado hasta el punto en el que estoy ahora mismo. Por eso este vídeo. Así que espero que con este vídeo hayáis podido comprender un poquito más en qué punto estoy, en qué punto está el canal, no va a dejar de haber vídeos de Canon, no va a dejar de haber vídeos de otras marcas y lógicamente vamos o quiero ir a mejor siempre. Así que poco más. Os leo en comentarios, si queréis lo discutimos ahí en los comentarios, pero siempre con respeto, por favor. Y si no, pues nos vemos el próximo domingo. Chao. 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 Chao.